Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Ferjan Melentes Tenía demasiado tiempo que no hacía videos por acá, pero tengo muchas cosas en mi cabeza, trabajo no sé qué Demasiado estrés y me veo que ustedes también están en lo mismo Pero nada, ya hoy les traigo un nuevo video, para los que les gusta el vino tienen que acompañarme en este nuevo video Porque vamos a ir a un sitio bien divertido y chévere, chévere Claro, si te gusta el vino, lo bueno, lo rico, lo caché Pero me tengo que ir, porque si no Josie y Joan me van a matar, así que nos vemos en un rato, bye Hola amigos, bueno, ya vamos cerca de la viña conchitora, aquí estoy con Josie y Joan No me mataron porque llega tiempo, pero vamos a seguir en camino para, nada, para desgustarnos Amigos ya llegamos y nosotros porque compramos por cupón, pero si quieren venir de una vez, compran acá Nada, ya vamos en camino, estamos en la viña concha y toro Mira, esto me recuerda a la mujer de Judas, Alta Gracia del Toro Eso es súper lindo Hay bastante sol, claro, ¿qué hora es? Son las 11, 12, 12 y 10 Aquí está José, allá está Joan Qué lindo es esto, me encanta Guía chicos, mi nombre es Macarena, voy a ser su guía durante el paseo Es un tour guiado efectivamente de aproximadamente una hora Lo voy a llevar por distintos lugares, les voy a ir dando información Si tienen dudas o preguntas, por favor pregunten Les voy a dar tiempo para fotos también No van a perder nada Pero sí me gustaría primero saber de dónde vienen o de dónde nos visitan Por aquí Venezuela Santiago Díganlo, Santiago, Chile, perfecto Venezuela Por allá La Florida La Florida Perfecto Santiago Colombia También México Perfecto Perfecto, ¿alguien había venido antes? No Perfecto, yo siempre pregunto porque los chilenos son los que menos vienen Ojo con eso, ¿ya? Nuevamente, quizás muchos conocen nuestros vinos en particular La marca Casillero del Diablo Hoy día se considera la marca de vinos más famosa del mundo Pero no muchos conocen la historia de Concha y Toro Y el fundador se llamaba Melchor Concha y Toro Era chileno, de ascendencia española Pero él fue un aristócrata aquí del siglo XIX Fue político, empresario y abogado, entre otras cosas Su esposa era la señora Emiliana Supercasó Que era parte de otra familia relativamente importante Y lo que vamos a ver, este parque maravilloso de 22 hectáreas Era su estancia de veraneo Así que aquí es donde estuvieron nuestras primeras producciones Así que vamos a comenzar con un poquito de la historia Después vamos a ver viñedos porque seguimos teniendo producción Y al final vamos a visitar las bodegas Incluida la del Casillero del Diablo Que con su historia le dio nombre a nuestro vino más famoso ¿Ya? Y por supuesto, tenemos tres degustaciones durante el paseo Lo que ya mencioné Son 22 hectáreas de parque Sin contar la producción actual Y buena parte del parque se ve así Como una explanada Esto es un estilo inglés victoriano Es la idea de un campo de golf ¿Sí? El lago aquel es artificial Es parte del diseño original En un comienzo era utilizado para la irrigación Del parque y de los viñedos Hoy día Solo del parque Mira Es súper bien Igual les recomiendo traerse sus Sombreritos Protector solar Porque Bueno, también depende De la hora en que vengan Y todo esto Porque Sol Mira Ahí está el lago artificial Los recibos Así está la uva No la prueben Está verde Se pueden afirmar Lo primero Esto que está aquí frente a ustedes Es una especie de círculo Es una exhibición Es un jardín de variedades Tenemos 26 diferentes cepas de uvas De las que más crecen acá en Chile Están los nombres para que las identifiquen Así que les voy a dar tiempo para que lo recorran Pero se creó este jardín Con la idea de enseñarles a ustedes Cómo se ven o cómo se cultivan Nuestros viñedos hoy Porque la mayor parte de la producción Se ve así Ya no existen muchos pajerales O parrones ¿Ya? Primero porque la hoja En general da mucha sombra Y lo que queremos hoy día Es sol más directo a la planta Entonces se utiliza esto Que se llama espaldera vertical Que es mucho más ordenado Rinde mejor el espacio Más plantas por hectárea Y se orientan de cierta forma Que les dé el sol Desde que sale hasta que se esponde No sé si saben también Pero la uva de vino Por genética Es muy diferente a la que conocen de frutas Que es grande Porque es principalmente agua La uva de vino Es pequeña Y es principalmente azúcar Por eso se les da poca agua Para que se mantenga pequeña Y aumente la concentración Y eso es lo que va a dar Un mejor rendimiento Al momento de hacer vino La idea siempre es necesitar Menos uva Para hacer mejor vino Y tienen piel O oyejo más grueso Lo que ayuda con los polifenoles Del vino más tarde Y que mientras más pequeñita la uva Mejor va a hacer el vino Y por ende son mucho más dulces Que la uva tradicional Muchos piensan que es amarga Pero es todo lo contrario Así que para los que pueden Vuelvan a final de marzo Abril Pueden probar Estas 26 variedades de uva En este momento Se ven todas bien similares Y en un comienzo Son todas verdes Ahora Lo que está hacia allá Más allá del jardín Eso sí ya es producción real A la vista Tienen 68 hectáreas De cavernés Miren Y aquí está El merlot Laury Dixon Que les encanta este Aquí esta hermana Pero bueno Las uvitas Estas están chiquiticas Todavía Chiqui chiqui Este es rico Dixon y Laura Me los hacen tomar La primera degustación Del paseo La primera degustación Vamos Y lo primero que tienen que saber sobre el Sauvignon Blanc Es que como es una variedad Ligera o leve en general Ligera o leve en general Se sirve frío Así que como detalle La copa por favor Desde el pie O desde la base No queremos que nuestra temperatura Lo modifique Sobre todo en días como hoy Y por lo mismo Pueden beber mientras yo hablo Porque quiero que lo beban Porque quiero que lo beban estando frío ¿Ya? Nuevamente Sauvignon Blanc Nombre de la uva Es de la línea Casillero del Diablo Reserva especial 2017 Y es un vino que nació En el valle de Casa Blanca Que es lo que se encuentra Junto a Valparaíso Viña del Mar Que es nuestro valle Más importante para uva blanca Ya decían Los blancos cerca de la costa La temperatura fría Ayuda a que maduren lento Y que mantengan todas sus propiedades Incluida esa acidez Que pueden sentir Que debería ser leve No debería ser molesto Pero es bien único Del Sauvignon Blanc chileno Que sea ácido Les va a producir salivación Quizás les va a empezar A abrir el apetito Porque el Sauvignon Blanc Es el que acompañamos Con las entradas Las primeras comidas Como es un vino leve Armoniza con comidas leves Suele ir con las entradas Y las entradas en Chile Son frutos o productos del mar Mariscos Pescado liviano Ceviche Ensalada con camarones Ostras Etcétera ¿Sí? Mineralidad en los mariscos Mineralidad en el vino Porque nuevamente El suelo de la costa Es tremendamente mineral Y salino La idea es que se reflejen Y que haya equilibrio Entre ambos Por eso también se sirve Frío 6, 8 grados Porque la idea Es que sea leve Que sea similar A un aperitivo O incluso a un espumante Para días de calor A las 4 de la tarde Bien frío Y funciona como aperitivo ¿Ya? Así que disfruten Por supuesto Y salud 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 Mira el vino Está súper Súper Rico ¿Te gusta el vino amigo? Ay José Lo que hay es sol Sol es lo que hay José ¿Te gusta el vino? ¿Qué tal? Mira pero recuerda Que ella dijo Que lo agarramos Desde acá No ustedes vieron Que no los tenía Agarrados de ahí Es súper Tienen que venir El viñedo que vimos Se considera un viñedo pequeño Y ya sabemos Que es para uno De nuestros mejores vinos Por ende va a ser cosechado A mano Y eso le sube El costo y la calidad Imaginen un viñedo De 300 hectáreas Todos esos detallitos Importan al final Desde la edad de la planta El tamaño del viñedo Cantía de plazas Forexalias Rendimiento Etcétera ¿Ya? Por eso existen Tantas variedades de vino Después de la cosecha Viene el prensado Esta es una bomba Que estaba conectada Con una prensa de hierro Que aplastaba allí la uva En ese ganador Y estaban las más grandecitas Para que la gente Equisara la uva Eso ya no es Parte del proceso Solo tradición Si lo llegan a hacer Durante los festivales De vendimia Pisar la uva La famosa vendimia Eso jamás Se va a transformar En 20 Porque primero No es muy bueno Para la uva Y segundo Tenemos 11.000 hectáreas Necesitaríamos A todo el país Para hacer eso Claro No se puede Pero en verdad Se le puede hacer Porque era agresivo Y presionan demasiadas Semillas Y el café Y le va a ir dejando El mosto amargo Que queríamos Que fuera dulce Esa es la gran diferencia Con las prensas actuales Que al verano Que son gigantes Y modernas Presionan delicadamente La uva Para no dañarla Todo lo que va saliendo De las prensas Es lo que se llama Mosto Es una mezcla De jugo Semilla O hierro Y muchas cosas Y en algunos casos Se filtra Hoy día Ya es opcional Una parte de las veces Pasa directo A este contenedor De acero inoxidable En donde se estabiliza Y se añaden Dos cosas La levadura Y al hídrido Sulfuroso Que se transforma En sulfitos O preservantes del vino ¿Si? Pero la levadura Es la que acelera El proceso de fermentación En que el azúcar De la uva Se va a transformar En alcohol En un máximo ideal De tres semanas Y se transforma En vino Con mucho más detalle Por supuesto Pero desde que cosechan Hasta que se transforma En vino Son seis Siete semanas Esa es la vinificación Y un procedimiento Estandarizado Es decir Es lo mismo Para todos Pero lo que viene Después Es lo que ya depende De cada vino Que es la famosa crianza Como los blancos Suelen ser de consumo rárquido Los blancos No son de guarda Suelen ir Desde el estanque De acero A otro estanque En donde se limpian O clarifican Y pasan a la botella Y a la venta La gran mayoría De los pintos Pasan a la crianza En madera Que el 95% De las veces Es roble O francés O norteamericanos Cualquier otra madera Solo de forma Experimental Que los enólogos Les encantan Experimental Buscan resultados Diferentes Pero por temas De sustentabilidad Principalmente Utilizamos madera Que ya sabemos Que funciona Y que es madera industrial Que podemos seguir pagando Ese es un barril De roble americano Que en promedio Vale 500 dólares El barril francés Cuesta el toro Mil dólares Y que también se utiliza Para vinos De diferentes categorías Y esto ustedes Lo van a notar También al final Y por supuesto Las barrijas Se reutilizan Porque no podemos pagar Esos mil dólares Y eliminarlos Y lo que muchos No saben Es que los mejores Vinos Valen el barril Nuevo Porque de esa forma Tiene todas las propiedades Y después Lo va a ir entrando Uno de menor categoría Si baja el costo De la madera Va a bajar El costo De el vino Y al final El barril se resecha O se revende Y ese Es el tamaño Más tradicional De las barricas De hoy Son pequeñitas 225 litros O 300 bodegas 3 o 4 Como más Ahora vamos A las bodegas Ella dice Que los barriles Se pueden reusar Dos o cuatro veces Y ya Bodega Que genial Aquí está más fresquito De verdad Aquí está más Climatizado Afuera hace mucho calor Así que Ya saben Pueden traerse Su suetercito Ya chiquillos Esto ya Todo es parte real De nuestra producción Me refiero A que esos barriles Si tienen vino Nuevamente Es lo que se conoce Como el procedimiento De crianza Que para nosotros No toma más de dos años Depende del vino Y del hendólogo Pero en general Máximo dos años En la madera Porque también se gasta Y también pierde propiedades Y durante este proceso Se controlan Dos condiciones Bien importantes La temperatura Y la humedad Temperatura Principalmente Para que el vino No se nos evapore Porque es alcohol Así que hay que mantener Un rango De 10 a 16 grados Pueden sentir El aire acondicionado ¿Verdad? Lo otro importante Es la humedad Hay humedificadores Que van a rociar agua Para mantenerla Al 80% Porque la humedad Es para la madera Para que la barrica No se seque Se mantenga expandida Y no se empieza A torcer A derramar el vino Así que Independiente De lo que esté pasando Afuera Aquí las condiciones Se mantienen estables Todo el año Pero esto es un poco La forma moderna De hacer las cosas Porque tiene tecnologías Antes de tener Esas tecnologías Es que las bodegas Se construían Subterráneas No solo para vino Ese tipo de bodegas Se construían Como despensas O heladeras Después las empezaron A utilizar Para la producción De vino Lo digo porque Esta bodega En particular Data de 1850 Que significa Incluso antes De la fundación De la misma villa Y sepan Que todo este edificio Se construyó Alrededor de esa bodega Que es la que se conoce Como el casillero Del diablo Una de las más antiguas Y la más segura De todas Porque resistió Al menos Cinco terremotos Y es una de las pocas bodegas Que está original Que se sigue utilizando Para producción Pero por supuesto Muchos piensan Que es porque Quizás el diablo La protege Esa es una teoría ¿Conocen la historia? No ¿Han bebido el vino? Sí Pueden leer la historia En la etiqueta Nunca nadie lee la etiqueta Lo entretenido Es que vamos a bajar Y no voy a ser yo Quien les cuente la historia La van a conocer De una forma diferente Así que Acompáñame Precaución al mejor Uy Estas bodegas son muy pequeñas No vale mucho la pena Reconstruirlas Por la cantidad de producción Que existe hoy día Siendo esta considerada Una de las más antiguas Y de las más seguras De todas Aquí no se guarda Cualquier vino Sino el que consideramos El mejor de nuestros vinos Que es también un cabernet Sauvignon Y se llama Don Melchor En honor al fundador ¿Sí? Es el único Que descansa en esta bodega Entonces ¿Por qué se llama Casillero del Diablo? Nuevamente Es una historia Pero no se la voy a contar yo Sino que la vamos a conocer De una forma diferente Y para eso Todos ustedes Se tienen que quedar Aquí al centro de la bodega Y yo voy a esperar afuera Un par de minutitos Con las puertas cerradas ¿Pueden grabar y sacar fotos? Sí, por favor Sin flash Desde ahora Y en tres minutos Vengo a ver cómo les va Ya ¿Sí? Buena suerte Tengo miedo Van a conocer Una leyenda Que empezó Hace más de 100 años En esta bodega Todo comenzó En el año De 1883 Cuando Don Melchor De Concha y Toro Fundador De esta viña Trajo aquí De las más exclusivas cepas De la región de Bordeaux Francia Emiliana Estoy muy contento Estos vinos Han resultado Ser de extraordinaria calidad Los cepajes franceses Se han adaptado Muy bien A este suelo Y nuestro clima Al estar plantados En la ribera Del río Maipo O a los pies De la cordillera De los Andes Han adquirido Un carácter único Usted Melchor Ha sido un gran visionario Al plantar estas vidas En nuestras queridas Tierras de Pizque Realmente Este vino Está delicioso Sí De hecho Mandé a construir Un casillero Al final de esta bodega Para guardar Nuestros mejores vinos Y disfrutarlos En ocasiones especiales Con nuestra familia Y amigos Ahí estarán En óptimas condiciones De temperatura Y humedad Pásame el usaco Cuidado con la fotilla Vamos Póngate Antes que alguien Nos encuentre Ya estamos casi Ya yo me querí el Vamos Ya vámonos El patrón está enfurecido Sí Sí Esta mañana Don Melchor Comentó que en su bodega Habita el mismísimo Diablo Yo creo que no deberíamos Entrarlo a la bodega Don Melchor dijo Que el diablo Anda por allá Ven tranquilo Pero no tengas miedo ¿Qué es ese ruido? ¡Pero unas botellas! ¡Que me importa la botella y yo me arranco! Desde ese día, nunca más una botella ha sido robada en este casillero. Ya que se corrió la voz que el mismísimo diablo habita y cuida este lugar. Se cuenta por ahí que esta leyenda ha recorrido el mundo. Bienvenidos a la bodega del casillero del diablo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! Están aquí todavía, muy bien. Ya chicos, esa es sólo la historia porque ahora van a ir a conocer al diablo. Así que para eso tienen que ir aquí al final de esta bodega. Adelante de los valientes. Dicen que si ven por aquí y ves al diablo es porque eres pecador. No, yo obviamente no veo nada, no sé ustedes, pero yo no veo nada. No, no sé si es. Pero todos tienen tonalidades de rojo diferentes. Por eso siempre necesitan un papel blanco, un fondo más clarito para que puedan notar la diferencia. Les voy a mostrar el siguiente para que lo vean. Ya nuevamente, este ídolo es de verdura, nuevamente es el rojo carminio. El segundo paso son los aromas. Si ustedes van de inmediato, muchas veces se siente mucho el alcohol y es por eso que oxigenamos. Desaparece la esencia alcohólica, que pueden sentir ya la esencia del vino, de la uva como tal, que su memoria va a transformar en frutas que ya conocen. El carmener es tremendamente aromático, con mucho fruto rojo, un poquito de especias al final, como pimienta y el bien único en este caso es el carmener. Y al tercer paso, al paladar, tienen que notar sensaciones, porque ojo, no son sabores, son sensaciones. Si es seco, si es amargo, si es dulce, cuánto tiempo se queda, desaparece rápido, si es frutal, si es amargo, ese tipo de cosas. Y aquí se continúa el cuerpo medio, así que en general lo van a sentir, pero suele desaparecer rápido. Debería ser a tercioperado al paladar. Así que disfruten, por supuesto, salud. ¡Salud! El fondo de la botella no tiene nada que ver con calidad del vino. Depende mucho del tipo de vidrio, y a veces algunos vidrios son más gruesos para proteger mejor el vino. Pero como digo, no es regla. Así que se puede utilizar como marketing. Si tienen dos botellas, y una vale 200 dólares y la otra vale 5 dólares, y pesan lo mismo, claramente la de 200 vale un poquito mejor. Ya, porque no depende solo del fondo de la botella. Ok amigos, entonces el tour ya terminó, y ahora vamos a la tienda. A mí todavía me queda vino. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este es todo mi video por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden compartir, suscribirse, comentar, y tienen que venir a la Viña Conchitoro. Es súper bueno el tour, súper recomendado, así que nos vemos en otro video. Bye.